¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Es la primera vez que estás aquí. Bienvenido, yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise y corras y veas todos los demás porque yo sé que te van a... Perdón, amigos. Y bueno, amigos, como ya vieron en el título del video, hoy voy a hacer un haul. No hay nada que hacer y dije, me voy a poner a pedir ropa. Así es, entonces busqué en Bershka, Sara, Forever 21. Y bueno, vamos a ver qué conseguí y comenzamos. Amigos, les quiero decir algo. En Bershka había muchos descuentos, pero no había tallas. Luego en Sara yo ya tenía mi canasta de que llena. Y de repente cuando voy a pedir, no están disponibles tus tallas. Y yo... ¡Mi vestido, idiota! Neta, sí tardaron bastante en llegar los de Bershka. Como que lo de Sara llegó rápido, es una cosa. Y lo de Bershka lo dividieron en tres. ¿Por qué? No lo sé. Viene así, en un paquetito así. ¡Ya sé qué son! ¿No? Es un vestido que lo vi y yo dije, güey, te amo. Parece blusita, como que lo veo muy cortito. Oigan, y este me gusta porque por lo que veo, puedes subirte las mangas o van aquí como globito. ¿Ven que están súper de moda eso? Me encantan cómo se ven. Les voy a enseñar el siguiente vestido que venía en este paquete para después irnoslos a probar y después seguir abriendo lo demás. En total de lo que pedí fueron 1,621. Creo que está bien. ¡Ay, agarré tres descuentos! ¡Qué perra, mi amiga! Y este vestidito que les enseñé es el único que no tenía descuento. Y me costó 699. Y ahora vamos con el segundo que tenía descuento. Oiga, esta tela está súper bonita. Está muy vaporosa. Ay, parece como seda. Suavecita, suavecita. Y pesa un poco el vestido. O sea, se siente un poco pesado, pero está súper ligera. Como que la caída está de que... Como los maniquís que luego están así. Así está. Este me costó de 899 pesos. Me salió en 449. ¡Wow! ¿Saben qué? Yo realmente casi nunca compro ropa por pedido porque me gusta probármelo. Y también por lo de las tallas. Pero yo ya sé que Vershka XS no es mi talla. O sea, siempre me queda muy, muy pequeña el XS. Y en Zara, yo sé que si compro ese, me queda muy grande. A ver qué tal se ve puesto. Y bueno, amigos, vamos a probarnos estos dos looks para seguir abriendo nuestros paquetitos. Amigos, pues tenemos concierto aquí en la calle. Se supone que estamos en cuarentena, pero pues a los señores que tocan los tambores no les importa. Pero, amigos, quiero decirles que me siento P-R-I-C-I-N-A. Me encantó el estampado. Las flores están hermosas. La tela está súper bonita. Y al final, ¿qué creen? Que no está tan corto como lo pensaba. Está súper padre. Tiene un cierrecito aquí en esta parte. Y en la parte de atrás tiene como elástico. Y está cool. O sea, aparte como que siento que se puede usar con o sin bra si no te gustan. Luego los straples. A mí la neta no me gustan. Y se ve bien. Está muy cómodo. Está más gruesa esta parte de la tela. Entonces, nada se te va a ver. Y eso para mí es un 10, amigos. ¡Qué perra! Yo creí que se me iba a ver como muy recto. Y no te hace bonita forma. O sea, me gusta la forma que te hace. Me encanta que lo puedas hacer como de dos estilos. Como este bombachito arriba. O así. Y ya se ve más cool. Igual y te pones un collarcito muy delicado aquí para darle un toquecito, unos aretitos. Me encantó. ¿Ustedes cuánto le dan? Porque yo le doy un 10, amigos. Vamos a calificar estos outfits y le vamos a dar un 10 a este. Oigan, pues, este me encantó. La tela está súper bonita. Pero, ¿qué creen? Yo te pedí mal la talla. Se supone que yo soy S. Este es talla S. Pero vean esto. O sea, encuerada por la vida voy a quedar. Luego hubo un movimiento y de repente, pues, ¡stras! La tela está divina. El largo me encantó. O sea, siento que para irte a cenar con tu novio te vas a ver súper cute, súper bonita. Yo le puse estos aretes que me encantan de ojos de que nadie te haga el mal de ojo, amigos. Se me hace muy bonito, pero vean esto. O sea, si no me agarro, ustedes ya hubieran visto todo. Siento que te hace súper bonito el cuerpo. Este sí. Alguien te debe de ayudar a cerrártelo porque el cierre es atrás. Trae también un elástico, pero siento que el elástico tampoco como que... Cuando me lo estaba cerrando, Gabriel, yo dije, no me está ajustando mal. Creo que en este sí fallé. No sé si sea la tela. Regularmente les digo a mí los XS no. Pero bueno, amigos, a este sí le doy un 8. ¿Ustedes cuánto le dan? La neta está precioso. Lo hubiera dado un 10 si tuviera la talla correcta. Espero que lo puedan encontrar porque está en oferta. Y vamos a ver el siguiente look. Vamos con el siguiente paquetito. También es de Verscam. Ya sé qué es. Este fue el que más tardó en llegar. Amigos, soy adicta a esto. La perrísima. Amigos, siempre me preguntan que dónde compro mis sudaderas y así. Pues en donde sea. En Versca y en Sara luego las encuentro, pero más en Versca. Bienista de Lilo y Stitch. No sé cómo se llama ella. No he visto la otra película más que Lilo y Stitch. Y no sé si ni recuerdo si en Lilo sale ella. Pero qué bonita. Y aparte, ¿saben qué? Como que siento que me recuerdan a Sandía y al niño. Y esta también tenía descuento. De 599 pesos, 299. O sea, 199 pesos menos. Me encantan estas sudaderas. Y se ven increíbles. Son súper cómodas, súper básicas. Aparte es como que algo rápido. Te pones unos leggings, te pones esto y ya te ves bien. Y pues nada, amigos. Vamos a ver cómo se nos ve esta sudaderita. Así es como se ve la sudadera. Y que les puedo decir, me encanta un 10, 10, 20, 30, 40. Todo, o sea, te ves de que... Me encanta, amigos. Me encanta. O sea, este look me hace súper básico, pero hermoso. Otra cosa. Yo esta la pido talla M o talla L. Más grande, mejor. Y me gusta cómo se me ve la M. Aparte la siento mucho más cómoda. De adentro hay unas que sí están como más suavecitas. O sea, como que están más calientitas. Esta no. Esta es un poco más fresca porque sí tengo unas que tienen como... Tienen una tela suavecita aquí, pero son más calientitas. No sé si me entiendan. Y bueno, vamos con el siguiente look. Vamos con el último paquetito. Ay, se veía más bonita en la foto. Yo iba a comprar esta y la negra y dije, no, nada más una para ver qué tal. Sí es diferente la tela de esto. No más gruesa, pero está como que se queda más... Como lonita, no sé, pero o sea, como raro que se queda más tiesa. O sea, vean, como algodón. O sea, súper stretch. Y esto sí ya es otra tela totalmente diferente, pero sí. Se me hace súper cute. Igual y con unos jeans. De $349 pesos a $174 pesos. O sea, por eso estaba tentada a comprar la otra, pero qué bueno que no la compré. Luego esto está muy transparentoso. Luego como que los brazos se marcan mucho. Vamos a ver cómo se nos ve este, amigos. Y pues regresamos. Amigos, pues esta es la blusita. La verdad es que me gustó mucho el color. Lo que les digo, no me gusta porque el bra siempre se nota. O sea, tengo muchos straples y aún así se ven. O sea, ustedes díganme cuál ha sido el straple que han comprado. Que neta no se vea como aquí la empieza o donde termina. No sé, no me gusta. Pero la blusita está bien para el precio que me costó $174. O sea, el color está bonito. Siento que no me lo hubiera puesto con estos jeans, la verdad. Creo que con unos jeans negros o con un gris o algo más oscuro resaltaría más y se vería más cool. Y pues nada, le puse estos zapatitos porque sentí que se veían lindos. Y se me hizo cute estos aretitos porque siento que ya como no traes nada para que no te pongas un collar o esto, estos aretitos le dan como el pegue, brillo. Uy, qué perra. Lo del bra es lo que no me termina de gustar. Porque si fuera un poco más gruesa la tela, pues igual y te lo puedes poner sin nada, no se llega a notar. Pues ya saben qué, ¿no? Pero le voy a dar un 7.5 solo por eso. Pero vamos a ver cómo se ve lo siguiente. Y ahora sí, vamos con mi paquetito de Zara. Este llegó muy rápido. Esta la vi y me gustó. Se me hace súper cute. Está súper vaporosa. La tela está súper delgadita. No sé si se alcanza a transparentar algo si te la quieres poner sin bra. Porque a mí, la neta, hay muchas cosas que me gusta ponerme en la simbra porque ¿a quién le gusta andar a comprar en la vida? Pero ¡ay! No me había dado cuenta. Me encanta que esto sea como pegado aquí y esto más suelto. Entonces va a ser como volumen. No sé por qué últimamente estoy obsesionada con esto, con hombreras, con más volumen aquí. Y esta blusita de Zara me costó $699, o sea, $700 pesos. No tenía descuento, no nada. Esta me gustó mucho. Se me hace que se va a ver padre. Unos jeans. Como que este triangulito yo siento que a veces te hace también más cintura. Vamos a ver qué tal se ve. ¿Cómo está, amigos? ¿Cómo empiezo con esto, babies? Creo que es la blusa más cara, $700 pesos, para que no puedas alzar la mano. O sea, si la alzo, literal, me ven todo. Y no sé si va aquí, o sea, miren, miren, puede ser como que ahí. Pero, o sea, hago cualquier movimiento y... Amigos, no sé, ya le quité la etiqueta, no la voy a poder regresar. Me encanta este tipo de crop top y este tipo de forma, pero miren, o sea, empiezo. Ya empieza a subirse, o sea, desnuda por la vida, Fernández. Este... No, amigos, aquí soy una visionuda, una exhibicionista. Le puse unos aretitos grandes porque también siento que para que el cuello esté despejado. Le pondría igual un choker o un detallito de una cadenita muy delgadita. La neta, la tela no está incómoda, está suavecita, está vaporosa, está ligera. O sea, si la quieres usar en un tiempo de calor, está cool, pero está súper incómoda. O sea, aunque te pongas el bra, vas a levantar las manos y se te va a ver todo el bra. No, no, o sea, no sé, le pongo un 2, 3, no la compres. No, amigos, no. Desilusión total. Ahora sí, vamos con lo de Forever 21. Me cuesta mucho trabajo, o sea, encuentro muchas cosas muy bonitas, pero literal yo me las tengo que probar porque, o sea, luego lo X, ese no me queda bien, ese me queda súper grande. Entonces solo pedí esta blusita, vean cómo viene. Y pedí unas botas. Y esta me gustó, había otro color. Ay, pero está bien cute. O sea, siento que es una playerita muy básica y se ve súper bonita. Esta me costó 299 pesos. La tela está súper cute, es como sedita, obviamente, pues no real. Vean el forro, o sea, esto que trae aquí, viene hasta acá abajo. Qué raro, ¿no? Igual y para que te la pongas sin bra y no se te vea nada y estés más cómoda. Y bueno, amigos, ahora sí vamos a probárnoslo. Amigos, pues esta de Forever me gustó mucho. Sinceramente, está cool, está cute, está bonita. Pero siento que la tela es de esas que te las metes en el pantalón y la sacas y ya. Destrozada para siempre, o sea, ya queda arrugada. Lo puedes utilizar con cualquier cosa, con una falda, con un short. Yo le di como el popsito de color con aretes amarillos, como para que no se vea tan negro. Y vean, atrás viene eso así, pero se hace raro. Aquí lo bueno que sí queda bien, o sea, sí se ve bien. Me gusta, le voy a poner un 7. ¿Ustedes cuánto le ponen a esta? Vamos a ver mis botitas. Y ya, amigos, es lo último, las botas. Oh, my God. Lo más esperado, amigos. Las botas. Vean cómo viene, viene esta cajota, viene cerrado. Increíble, es como una playera larga, con una sudadera como las que le enseñé hace rato. Un shortcito largo con un blazer. Ya la bota hace todo el look. O sea, desde que las vi que eran así como tipo de charol, yo dije, ser dominatriz, emperatriz, perrísima, ábranse perras, que ya llegó la reina. Y el tacón se me hizo muy cómodo. Nada, me gusta, me gusta el cierre, me gustó todo. Creo que se van a ver perrísimas. Y estas botitas me costaron 799. Y pues nada, amigos, ahora sí vamos a ver qué tal se nos ven estas botas. Oigan, pues un mil. O sea, estas botas se llevaron el haul de lo que pedí y lo que recibí. O sea, me encantaron. Fíjense que yo soy del 5. Y regularmente, siempre que me compro zapatos o botas que vienen en piquito, siempre pido un número o medio número más grande. Pero en este caso, no había medio número. Y me fui a ver las botas que tengo que les digo que son como de calceta. Y vi que eran 4 y medio y me quedan bien. Entonces dije, les voy a pedir 5, no 6. No me voy a arriesgar a que se me vea un patón. Y ahorita traigo calceta gruesa. Me encanta que estén duras, que estén tiesitas. O sea, no se te bajan para nada. En dominatriz, emperrísima. Como que con una playarita larga, cool, un shortsito o un blazer cerrado. No sé, o sea, creo que tienes muchas opciones. El tacón está muy cómodo. Aparte, siento que si andas en la lluvia, nada de que se te echen a perder. Nada de nada. Creo que tampoco está tan alto el tacón. Y eso hace que sean más cómodas. O sea, increíbles. Y bueno, amigos, este fue el video de hoy. Oigan, me divertí mucho. Me emocioné mucho también. Porque hubo bastantes cositas de las que pedí que me encantaron. Y digo, ya me lo quiero poner. O sea, ya que acabe la cuarentena, ya quiero salir. Me quiero andar de diva, de potra, de caballota con mis botas. A todo lo que da. Y amigos, si les gustó este video. Y si quieren otro haul de lo que pedí y lo que recibí, dejen su like, dejen sus comentarios. No se olviden de activar la campanita que está por ahí para que cada que suba un video les avise. Los amo. Les mando mil frutitas para endulzar su alma, su y su corazón. Muchas gracias por todo. Por verme, por sus likes, por sus comentarios. Por seguirme en mis redes sociales. Aquí les voy a dejar mi Instagram para que vayan y me sigan. Voy a mandar muchas botitas perrísimas. Mucha ropita perrísima para que en esta cuarentena ustedes estén de que armando sus outfits para que cuando salgan se vean increíbles. Las amo, los amo y bye. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.